Jerusalén ha sido el tema del 46º curso de actualización bíblico-teológica realizado del 11 al 14 de abril en el Auditorio Inmaculada del Convento de San Salvador. El tema fue presentado y profundizado por los profesores del Estudium Biblicum Franciscanum y logró el mayor número de participantes de la historia. Hemos superado los 150 asistentes, nunca habíamos llegado a un número como este y las conferencias nos están enriqueciendo porque la reflexión sobre Jerusalén es central, porque el anuncio partió de Jerusalén. Es en Jerusalén donde sucedieron los principales episodios de la vida de Jesús, la pasión, la muerte y la resurrección. Los oradores se turnaron en varios temas. Jerusalén, una presencia silenciosa pero significativa en la Torá, fue el tema de la primera conferencia. Me he situado desde el punto de vista de la redacción actual de la Torá. Es a partir de esta lectura que consideramos la presencia de Jerusalén, porque el editor que recogió las tradiciones en la Torá quiso afirmar que Jerusalén ya estaba presente entonces en la figura de Abraham y siendo Abraham el hombre de fe, es aquí que Abraham y Jerusalén van juntos. El profesor Ruiz Ben Rodrigo desarrolló el tema de Sion en el libro de Isaías. Jerusalén es uno de los motivos dominantes, tanto que aparece en todos aquellos capítulos que constituyen los ejes de la estructura compositiva del libro. Fray Alessandro Conillo explicó cómo el libro de los Salmos es atravesado por la presencia de la ciudad de Jerusalén. Jerusalén es la ciudad de los Salmos por definición, porque si los Salmos también se usaban en el culto de Jerusalén, en el culto del templo, del templo centralizado en Jerusalén, seguramente se cantaban, se usaban aquí mismo en esta ciudad. Pero Jerusalén también está en el corazón de los Salmos, porque el nombre de Jerusalén aparece a menudo en los Salmos. Hay más de 30 Salmos, en los que el nombre casi 35 Salmos, en los que el nombre Jerusalén o Sion se menciona explícitamente dentro del Salterio. De los Salmos al Nuevo Testamento, Jerusalén en el Evangelio de San Mateo juega un papel fundamental en la historia de Jesús, como en todos los Evangelios canónicos. En primer lugar y en pocos minutos he tratado de describir toda la complejidad de la ciudad de Jerusalén en el Evangelio de Mateo. Es una ciudad que está turbada por el nacimiento del Mesías, por la venida del Mesías en sus muros, al mismo tiempo en la ciudad santa, en la que Dios realiza sus obras más prodigiosas, sobre todo la resurrección de Jesús. Sobre Jerusalén y la violencia que tuvo lugar en este periodo en la ciudad santa, Fraimunari subraya cómo la ciudad santa es también para los cristianos. Ciertamente lo es también para nosotros los cristianos. En lo que todos deberíamos encontrarnos es en que Jerusalén no es de los cristianos, o de los judíos, o de los musulmanes, sino que Jerusalén es la ciudad de Dios, le pertenece a Él. Y todos estamos aquí para experimentar su presencia y adorarlo. El profesor Samuel Salvatore desarrolló el tema de Jerusalén en la vida y misión de San Pablo, que se atestigua tanto en sus cartas como en la narración de Lucas de los Hechos de los Apóstoles, en los que el apóstol de los gentiles tiene un papel fundamental. El Apocalipsis sirve de referencia al profesor Francesco Piazzolla para hablar de la Nueva Jerusalén, la eterna convivencia de Dios con la humanidad. El Apocalipsis habla al final del libro de la Nueva Jerusalén. Ya la presenta como una promesa al conquistador de la Iglesia. Pero la Jerusalén de la que trata el Apocalipsis no es la terrenal, sino la Nueva Jerusalén. Es esa nueva identidad que asumirá la comunidad cristiana, habiéndose preparado aquí, en la tierra. El profesor Massimo Pazzini pronunció una conferencia sobre Jerusalén en el Midrash del Libro de los Salmos, es decir, el comentario rabínico del Libro de los Salmos, que hace un uso extensivo de referencias bíblicas y citas que tienen una relación directa o indirecta con Jerusalén y Sion. Hubo tiempo para la topografía de Jerusalén con el profesor Yunus de Mirici, quien desarrolló el tema La topografía de Jerusalén desde sus inicios hasta nuestros días. La topografía es un hecho natural dentro del cual vivimos y esta vitalidad se puede reconstruir gracias a excavaciones arqueológicas y estudios históricos. Y estos estudios históricos en realidad nos dan una idea del encanto de este lugar que ha sido habitado por diversos pueblos y naciones. Para Fray Eugenio Aliata, la peregrinación cristiana nació y se desarrolló como respuesta de la mente y del corazón al anuncio de la fe. La ciudad de Jerusalén es un punto de atracción no solo para el cristianismo, sino también para el judaísmo, para el islam, podemos decir en general para la humanidad, que está presente en este lugar hasta el día de hoy. Para el cristiano es un deseo que nace del corazón. Has conocido a Jesús y quieres ver su tierra, quieres encontrar algo del aire que él respiró. La propuesta de actualización también incluye una sección dedicada a las visitas guiadas. Es una tradición que siempre hemos llevado adelante, desde sus orígenes. Del padre Belarmino Bagatti, que fue de hecho uno de los fundadores de este curso, donde añadía a la ségesis, que es la parte más sustancial, las visitas arqueológicas bíblicas y luego la topografía de la ciudad de Jerusalén y sus alrededores. Además de una excursión un poco más grande, más larga, la que hacemos los viernes, elegimos zonas geográficas y arqueológicas que nos ayuden a leer las escrituras con mayor luz y, por lo tanto, la expresión que podemos decir sobre la Biblia en la tierra, sobre la Biblia contada, vista y experimentada sobre el terreno, está particularmente cerca de nuestro corazón como Estudium Biblicum Franciscanum. Gracias. Gracias.